No me llores, no me vayas a hacer Llorar a mi Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mi Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mi Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero